¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero qué haces? ¡Tranquila mi amor! ¡Ya! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡En un momento que te aproveches! ¡Listo! ¡O sea que no se lo pueden perder! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Ah? ¿Sí? ¿Quién...? ¡¿Quién? ¡¿Quién?! ¡¿Quién? ¡¿Quién?! 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 ¡¿Por favor?! ¡¿Quién?! No comience, no comience, por favor. ¡Hay que jugar a la chapada! ¡Garbaco, contigo! ¡Oye, oye, oye, oye! Carlitos, me vas a disculpar, Carlitos, pero desde la marcha de Ni Una Menos, ahora yo ya sé todos mis derechos. O sea que te puedo meter al maranguita. ¡Ay, Carlitos! ¡Ay, Carlitos! ¡Oye, Carlitos! ¿Por qué se te compró? ¡Ay, ay, ay, oye! Quiero saludar con mucho cariño a la vecina más rica del yonja. ¡No! Definitivamente, mi amor. Un aplauso para ella, por favor. Eres... Eres la más rica de este yonja, definitivamente. Eres un lunar acá, mi amor. De verdad que sí. Bueno, no, 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 no. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Andalucía. Most Acero! Elijah! Most Acero! Most Acero! Pa.. pa... pa.. pa. Buena muy buena! Acero-you! Una met Capacita! Acero-you! Es una cosa, te tengo colgada. No, no, por favor. Te tengo bronca. ¿Por qué? Porque eres bonita. Por eso te tengo bronca. Porque eres bonita. Y te tengo... ¡Ay! 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 No, Carlos, no hables de pre-estar, porque después de Yukita nos anda picoteando a todos por un sencillo. ¡Ay! ¿Y para qué? Espera, espera, espera. Espera, espera. ¿Ya te picó? ¿Ya te picó? Perdón. ¡Ay! 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 Presidente, lo que pasa es que yo, por ejemplo, discúlpenme, yo veo blanquito y me vuelvo loco. Al toque la quiero subir a la sartén. Entonces, yo no sé de qué forma usted me podría ayudar, Mr. Presidente o Mama. Ok. ¡Ay! 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 ¡No! ¡No sea mañoso! ¡Vamos! ¡Sigue de mañoso! ¡Ni con la vejez! ¡Vamos, pero tú vas adelante! ¡Por qué me guíe, por qué me guíe! ¡Qué asco esta chica! ¡Qué asco esta chica! ¡Vaya, un primer mundo! ¡Bueno, chicos! Tengo un flaco maracuito, está bien. ¡Ay! ¿Qué te pasa, papá? ¡Ay! ¡Panguito! ¡Seis maracas, seis luquitas nada más! ¡Seis soles! ¡Seis soles se los lleva, viejo! ¡Eso es lo que te digo! ¡Eso es lo que te digo! ¡Te voy a encantar una poquita linda! ¡Perdón, mi amor! ¿Qué te parece? Es mi esposa. Es una mujer guapa, hermosa, ¿no? Como todo empresario que necesita tener una mujer guapa. Claro. Yo lo que quisiera que usted durante el trabajo sí que lo llegue a tomar, no esté correteando o acusando a mi señora. Porque yo me imagino, señor, que usted, usted no es mujeriego. Usted ha venido por el trabajo. ¡Oh! Dígame con sinceridad, ¿es mujeriego usted? ¡Sí! ¡Sí! Señor, para nada. ¡Para nada! ¡Oh! Yo soy una persona respetuosa de las damas. Para mí, la dama es la mujer el cual nos trae al mundo, señor. Mi madre, mis hermanas, que también traen seres humanos al mundo, tienen que ser respetadas por todos los hombres. Es más, señor, fuera de que yo no soy mujeriego, le quiero decir algo muy importante, señor. Soy virgen. ¿Virgen? Soy virgen, señor. Y aparte, señor, si vengo de paquete, aparte de eso, señor, también le quiero decir algo. Soy un... Soy un poquito gay. ¡Ah! ¡Ah! O sea que no hay ningún problema con ella, ¿no es cierto? Lo único que podría hacer con su señora es simplemente que me importara sus tacos, sus panties. Bueno, si es así, le puedo creer. En conclusión, dígame, señor, vámonos al grano. Usted no es mujeriego. Señor, en absoluto. Perfecto. ¡Mentiro! ¡Mentiro! ¡Tú eres contra p*********o! ¡Dios mío! El siguiente. El siguiente, Avencia. El siguiente. Gracias, jefe. A ver, Antonio Patón. Por aquí, por favor, tome asiento. Buen다! Maestro. Ha. ¡Ole! 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 ¡Bravo!